vamos a grabar los tres doritos antes ahorita todo el mundo bien peinadito bien bonito bien afianzado agarra bien ya no la quiero ver barriendo ahí va pues poner las pilas sonreíme aquí pues compadre quiero ver el tres doritos después aquí yo no se va a caer de ahí no se caen ustedes no va eso te caes no te caes o no te caes es más es más fácil caer en las mentiras de tu ex que caer aquí va quiero verte quiero verte ya habló no cae dice no cae jajaja mire como brinca te compadre ya miren lo ve amarrata el bloomer maría mire como dan pasea el compadre miren lo ve ah 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 pero ¡No! ¡Ya se cayó! ¡Chale! ¿Y qué te ha pasado, pues, chale? ¡Agárrese, hija! ¡Agárrese! ¡Agárrala con esto que se va a caer la chamájase! Bueno, ¿y qué pasó, pues, chale? ¡Agárrese, agárrese! ¡No caiga, no caiga! ¡Agárrese, no caiga, agárrese! ¡No caiga! ¡No caiga, agárrese! ¡Agárete, agárrese, agárrese! ¡Lo te agárrabas de la puerta! ¿La vas a abrir? ¡Amarrate el flummer, maría! ¡Gracias! 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 ¡Espale! ¿Y eso? ¡No me suelen! ¡No me ya caes! ¡Que vienes! ¡Que vienes! ¡Somos de que no! ¿Quién dijo miedo? ¡Ponete a buscar, chére! ¡Ponete a buscar! ¡Chére, ponete a buscar! ¡Vale, chére! ¡Vale, hombre! ¡Vale, chére! ¡Agárrala, chére! ¡Chére, agárrala, chére! ¡Chére! ¡Ponete a buscar, chére! ¡Agárrala, perra! ¡Agárrala! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Vamos de que no! ¡Vamos de que no! ¡No creo ya! ¡No creo! ¿Este iba a que ir a estudiar o no? ¡Sí, hombre! ¡Vale, chére! ¡Chére, fue la oportunidad de tu vida, compadre! ¡Ah, qué bárbaro, chére! ¡Hija, y qué le pasó! ¡Ah, no me está en ciudadana! ¡Ya, ya no aguantó más, hija! ¡Dios, guarde! ¡Ey, por YouTube! ¡Ey! ¡Esta mierda está buena! ¡Mira, ve! ¡Está buena! ¡Caí, chérere! ¡Se va a subir, chérere! ¡Mierda no de nuevo! ¡Ah! ¡Me caí, pero te va a subir o no? ¡Bueno, ya no, chérere! ¡A todo YouTube la rotamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué te subas! ¡A rato! ¡No, no me votó, mira a ver si! ¡No la votó! ¡No, no me votó! ¡No, no me votó! ¡No, no, no me votó! ¡No, no, no me votó! ¡Comienza la tercera vez que nos subimos! ¡Va, pues, ponle la pierna, pues! ¡Va, pues, vamos! ¡Va, pues, ahí estamos, pues! ¡Va, pues! ¡Va, pues! ¡Ahí estamos, pues! ¡Mira esto, pues, uno encima de otro, van ahí, ve! ¡Crucense las piernas, para creerle, pues, vaya! ¡Va, uno, se... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Magre! ¡Mira! ¡Paramalacha! ¡Mira! ¡Mira, mira el cuata con la pierna cruzada! ¡Va bien al suave, mira! ¡No, bebo! ¡Qué bárbaro, bebe! ¡Vamos, a ver aquí qué onda! Bueno, hijo, ahorita vamos a ver cómo va en este rato. ¡Ponga la fila! ¡Pues, no la quiero ver en el suelo! ¡Va, pues! ¡Si no cae una bolsa de churros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya, chale! ¡Vaya! ¡Cayó el primero! ¡Cayó el segundo! ¡Dios, carajo, hijo! ¡Agarrate, agarrate! ¡No se caiga, no se caiga, no se caiga! ¡Levántese ahorita, levántese, levántese! ¡No se caiga, no se caiga, no se caiga, no se caiga! ¡No se caiga, no se caiga! ¡Vaya, hasta la cachuche, están volando llave! Agarrate, agarrate Agarrate, agarrate Agarrate, no te quiero ver en el suelo Agarrate, agarrate 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!